Tengo unas ganas ni las berracas de estar contigo Unos deseos que no me aguanto de hacerte el amor Si confesarte que te deseo es un pecado Amor de mi alma yo quiero ser el más pecador Tengo unas ganas de acariciarte todo tu cuerpo Darte besitos hasta que me digas ya no más Tengo unas ganas ni las berracas de estar contigo Dime que si muñequita linda que ya Ya no me aguanto más Tengo unas ganas ni las berracas de estar contigo Dime que si muñequita linda que ya Ya no me aguanto más Pero que ganas Alejandro Orjuela Hasta despierto sueño contigo mi reina linda Y me apodero del mundo entero por ti mi amor Tengo unas ganas de acariciarte todo tu cuerpo Y yo ser tuyo para perdernos en la pasión Tengo unas ganas de acariciarte todo tu cuerpo Darte besitos hasta que me digas ya no más Tengo unas ganas ni las berracas de estar contigo Dime que si muñequita linda que ya Ya no me aguanto más Tengo unas ganas ni las berracas de estar contigo Dime que si muñequita linda que ya Tengo unas ganas ni las berracas de estar contigo Dime que si muñequita linda que ya Ya no me aguanto más Tengo unas ganas ni las berracas de estar contigo Dime que si muñequita linda que ya Ya no me aguanto más